Cuesta 800 dólares la noche, casi 30.000 wones los dos cafés. Mira esta carne, es agua de Nueva Zelanda, o sea, esta agua no puede estar... O sea que básicamente hasta el agua es cara. Mira que nos viene, nos recoge y todo. La certificación más alta que puedes obtener en Corea es el Kinangjang, o sea que vendría a ser lo mismo que, por ejemplo, un doctor en abogacía, pero en acerpanés, básicamente. ¡No! ¡Mira! ¡Mira lo que es eso! ¡Mi pecho! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy vamos a hacer una cosa muy interesante, nos encontramos en Corea del Sur, concretamente en Busan, la segunda ciudad más grande después de Seúl, la capital, el lugar más importante de Corea del Sur en cuanto a puertos se refiere. Estamos prácticamente en la costa, lo más pegado al sur posible. Hemos venido a Busan para ver un hotel de 5 estrellas, y para poder ver cómo es una habitación presidencial aquí en Corea del Sur, en uno de los hoteles, digamos, como que más famosos actualmente, nunca he estado en una suite, así que fuera como presidencial, y tengo muchas ganas de ver cómo es todo. Vamos a ver cómo es todo y mostraros a nivel informativo si merece la pena venir a este hotel o no. Por lo pronto lo que vamos a hacer va a ser ver cómo es el hotel por dentro. ¡Acompáñame! Nos encontramos en la entrada principal, la verdad, una zona bastante grande, una zona bastante amplia para acceder al parking y para que los taxis o los coches que te puedan traer al hotel pues te puedan dejar de forma segura, dejar las maletas. Esta es la entrada, justamente la parte de atrás, la entrada principal. Vamos a ver cómo es el lobby por dentro, la primera parte con las vistas que dan a la playa. Vamos a las habitaciones, probamos el desayuno, probamos la cena. Llegamos al lobby y es bastante, bastante amplio. No os voy a engañar, a mí la verdad me gustan bastante los lugares y todo lo que tiene que ver con el minimalismo. Los colores que no me colapsen mentalmente y me gusta ese color así como de mármol, como color beige, ese color así como negrito y marrón, como podéis ver ahora mismo en pantalla. Son colores que me gustan y me producen tranquilidad. Por eso tanto la habitación, que he visto fotos, como el lobby, me encantan. Vale, me gusta. En el salón principal, en el hall principal, tengan una cafetería. Por si me apetece tomarme un cafecito nada más llegar, porque la verdad nada más entrar por las dos puertas que tienen, tanto la principal como esta, que tengo justamente enfrente. Justamente en esta área tenemos una cafetería para comprar un cafecito, porque llegan súper cansado del viaje y dices, me apetece un ice americano porque sí, somos coreanos, ¿qué pasa? Ha venido la manager, nos ha traído cafecito. Justo iba a comprar un café en la cafetería, pero ha venido la manager de este lugar y nos ha traído café. Agradable la muchacha, la verdad. Oye, muchas gracias, está cansada, mira. Esta es la cafetería de aquí, como podéis ver. Una curiosidad, vos fíjate el nivel que tiene este lugar. Por ejemplo, tienen todo el tema de las facturas, los pancitos y todas estas cosas. Pero lo importante es esto, mira. Eso es lo más importante. La persona que es, o sea, esta persona que es la persona que hace todo esto, tiene, es un master baker coreano, pero o sea, dio los exámenes y esta vendría a ser la nominación más alta que podés tener de baker en Corea. ¿Qué? Por eso está hecho así en bronce. Y tiene el sello presidencial. Claro, porque es un kinengjang. Tiene el sello presidencial. Es la, o sea, cuando vos sos especialista en cualquier tipo de, por ejemplo, sos electricista, sos mecánico, sos cocineros, o sea, todas las especialidades de Corea, el título más alto que pones, la certificación más alta que podés obtener en Corea es el kinengjang. O sea, que vendría a ser lo mismo que, por ejemplo, un doctor en abogacía, pero en azarpanesa. Básicamente. Un dato perturbador, ¿cuánto cuesta los cafés? Estos dos cafés. Sale 16. ¿16 mil wones? Sí. Y este, que es un americano, básicamente rico, pero básico, 14 mil. O sea, casi 30 mil wones los dos cafés. Sí. O sea, que todas esas cosas que tienen pegado en la pared y todo, eso se paga. 30 mil wones, os dejaré el cambio, son como unos 22 dólares, 20 euros aproximadamente por dos cafés, que la verdad están exactamente igual que en cualquier otra cafetería, pero estás pagando en el lugar. Esto es un hotel de lujo. Café de lujo. Una hora después. ¡No, mierda! ¡No, mierda! ¡Mira lo que es eso! ¡Pero qué! ¡Mira lo que es este lugar! Los chabones tenían menos la actuación. Lo que vamos a hacer ahora va a ser ir a cenar. La comida, lo que es la comida, la tenemos en el piso número 4, vamos a ver qué tal. Está todo en una pintaca, mira. Hay más chefs que comensales, básicamente. O sea, porque si te fijas, vos fijas que la cantidad de chefs que hay y solamente hay... ¡Wow! ¡Más comida! ¡Wow! Vamos a ver, tengo miedo. Sí, nos lleva hasta la mesa. ¿No me llevo el tiempo? Sí. ¡Mira lo que es eso! Ahí está. ¿Qué te parece eso, hermano? Eso sí. Además, es como que te sirven el agua como si te estuvieran sirviendo un vino. Ahí, ahí está, ahí está. Mira. Mira eso, ¿eh? ¿Viste cuando te ponen nervioso por todo el producto? Ajá. Sorry. Vale, estamos en el restaurante. Esto me ha parecido una auténtica locura. El señor, literalmente, sirviéndonos el vaso de agua como si fuéramos... Bueno, como si fuera vino, literalmente, pero no es vino, es... Es agua, es agua. Es agua de Nueva Zelanda. O sea, esta agua no puede estar... O sea, que básicamente hasta el agua es cara. La voy a catar como si fuera un vino, socio. A ver. La voy a catar como si fuera un vino. Hacemos así, le tiramos el puerco. Después hacemos... Opiniones. Agua de Dios. Es agua mineral natural. De manantial. Se me está haciendo la boca agua con la cantidad de comida que hay aquí. Creo que este es el único buffet de todos los hoteles del mundo los que he estado que tiene una variedad de cosas impresionantes. Cualquier cosa que te imagines, tengo la boca agua. Y no solamente eso, sino que tenemos cocineros que te preparan la comida. Literalmente están preparando todo ahí. Delante nuestro. La verdad, he cogido un poco de todo. Vamos a probar qué tal está todo esto. Obviamente, seguramente vaya a probar más cosas porque esto es un delito estar aquí y no comer lo máximo posible. Sarami por aquí. Guau. Y ahora es en el mandú. Y ahora es la carne. Mira esta carne. Esto. Oye. Sigo sarami. Un grisín en Corea. Un grisín en Corea. Como que me siento que pertenezco a las altas esferas. La langostá por aquí. Hasta el aceite. Te traigo algo especial para vos. Especial para vos. Sushi. Normalmente vienen estos tres nada más. Estos tres. Y me agregó uno de carne coreana. ¿De carne coreana? Uy. Te dije que hay que comer algo que sea coreano, pero de alto nivel. Ok. Esto es alto nivel. Y yo te puse un poquitito de wasabi y un poquitito de la salsita para el sushi, caballero. Muchas gracias hermano. Te quiero mucho hermano. Cuatro tipos de sushi. Uno de carne de Corea. Un tipo de carne aparentemente bastante caro. No sé exactamente cuánto. Voy a tirar primero a ponerle carne. Esto es ternera. Ternera ahumada. Con un poco de wasabi. Salmoncito por aquí, pequeñito. Aquí con el wasabi lo mezclamos aquí un poquito. Mira esto. Dios. Es una auténtica locura. Así que traje un poquito de pasta de lo que vendría a ser carbonara, pero en realidad es de salsa blanca. Esto es por ejemplo algo de lo que yo te comentaba. Comida real coreana. Ah ok. Esto es una cosa que se llama kalbi chim. Que es básicamente, o sea, serían las costillitas de vaca o de re, como ustedes le digan. Pero hecha con una especie de salsa que hacen los coreanos y lo hierven por horas y horas y horas. Entonces sale como... En teoría si está bien hecho. Bueno. Si está bien hecho, esto cuando lo aprietas así, mira, ¿ves? Se tendría que desarmar, ¿ves? Es hilachado eso. Claro, ¿ves? Entonces vendría a ser como la birria, pero de Corea. Vos fíjate que yo le dije que me lo haga bien hecho. No está quemado por afuera, pero está bien cocido. No hay sangre. Sí. Creo que sí. Ahora entiendes cuando yo estaba comiendo la carne y todo estaba picadita. Por otro lado, la carne es de muy buena calidad. O sea, básicamente esta carne debe ser carnicena. La única queja constructiva es que solo la sal se la pongo antes de cocinar. Antes de cocinar, acá no le han puesto sal. Probate uno para vos, probate uno. Pero loco. De locos. Fijaros en esto, mira. Mira. Mira cómo se deshace. ¿Veis? Segundo plato, más chiquitito. Pero seguimos devorando. Hay bastantes tipos de comida, por lo que he podido ver tanto platos europeos, tanto platos coreanos, como platos chinos, japoneses. El sushi, por ejemplo. Que de hecho el señor te lo prepara todo en el mismo momento. O sea, te corta el sushi y te lo prepara ahí en tu cara. ¿Qué quiere, hermano? Un sushi con un pez de mantequilla. Yo te lo hago, hermano. La cena, espectacular. No tengo ninguna pega hasta el momento, creo que le pongo un 10. 9-10. O sea, es perfecto. De los mejores lugares donde he estado, honestamente. Vale, y después de haber comido lo que hemos comido, porque hemos reventado el local, tenemos el estómago a punto de explotar. ¿Dónde vamos, Andrés? A sexto piso. A sexto piso, ok. Es que mira cómo está el pobre hombre, mira. ¿Cómo hicimos para comer tanto, boludo? ¿Cuánto costaba el desayuno, lo que es la cena? ¿150 dólares? Sí, alrededor de eso. ¿150 dólares? A ver, dólares es un poquito, son 145 dólares. Ah, sí, 120 dólares o algo así. Sí, 100. Vale, vale, vale. Adelante, caballero. Tú primero. Este es el... Uff. Os voy a hacer una toma de este lugar, pero básicamente esto es venir, beber y como picar. Picar así, un poquito de quesito, jamoncito, tomar whisky, cervecita y vino. Básicamente en esta zona es como para estar un poco más relajado, es como un lounge. Canada Drive. Con uno yo creo que estamos igual por ahora. Ya hay... Mirá, ya empezaste a hacer... Ya empezaste a hacer cagada, mirá. Vos que me querías mostrar tu habilidad. Dos. ¿Y cuál quieres? Y yo me tomaría un Santorio. ¿Santorio? Ok. 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 Ok, yo que quería probar un Hy-Ball hecho por vos. No, pero él lo va a hacer mejor, mira. Nos ha roto los sueños. Sí, que te he preparado Hy-Ball, hermano. Sí, pero ya estamos todos borrachos. No estamos en condiciones de decir si están buenos o no. Ah, de, 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 tiene sentido. Incredible. Amazing. Thank you. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. Claro, ¿ves? Sí. Dios bendiga a ese muchacho. No quiero estar muy junto tuyo, boludo. Que después nos van a empezar a cargar de que somos novios. Vinimos a un hotel los dos solos. O sea, somos un espanto, hermano. ¿Y cómo hemos venido a un hotel dos machos juntos, boludo? O sea, no se hace eso a nuestra edad, boludo. O sea, eso, cuando sos un nene, boludo. Pues te puedes ir si quieres. Ahora me está echando. Y yo tengo visitas esta noche. Vamos. ¿Qué visitas tenés? ¿A ver qué? Vamos a la siguiente localización. Vamos a chequear los cajones. A ver qué cositas hay. Ufff. Mira esto por la mañana en cafecito. Mira lo bonito que está. Blanco y negro. ¿Te gustan las tazas de color negro? Tenemos tazas de color negro. Tazas de color blanco. Lo tenemos todo. Socio, pero te da hasta lástima sacarlo de ahí adentro. Es que no quiero tocarlo. No lo quiero tocar. No, no. Es más, cortaría una botella de plástico para... Ufff. Mira lo que sé. Eso significa que tenemos alcohol en casa. ¿Y aquí qué hay? No sé, yo no lo abrí eso. Así que no sé qué hay ahí. Una caja fuerte. No. Uy. Yo veo mal o eso es una cerveza japonesa. Y lo que está... Y la que está al lado... Tú sabes lo que cuesta esto. Y es hasta como 6 dólares. Esto es otra carga fuerte. Déjamelo, déjamelo. Los vasos están tan limpios que no salen en la cama. ¿Sabes cómo se llama esto? Te lo digo. Felicidad. ¿Socio? ¿Socio? Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. Hola, mi nombre es Andrés y esta es mi tercera cerveza del día. ¿Seguro? Indispensable hacer esto nada más llegar al hotel. Así que por favor... Permiso, ¿puedo tomar carrera? El culo al aire. La hucha al aire. Te mete un euro ahí. ¿En serio? Sí. No, no, no. La mierda que te parió. Entonces se va de vuelta. Mi pecho. No, joder. Me saltaste arriba de una cama, ¿no? Me saltaste arriba de una bolsa ladrillo. No, no, no. Pero la gente no lo sabe. Pero a mí me sigue doliendo el pecho. Y a vos solo se te ocurre decirle a un luchador que te ponga una trompada en el medio del pecho, boludo. Sí. Me duele el pecho todavía después de tres días por esto. Tengo un pecho más arriba que el otro. Tras esta cara de dormidos, porque tengo una cara que parece que me han atropellado 35 elefantes o 37 camiones. Vamos a ir a probar el desayuno. Necesito tomarme otro café. Necesito desayunar. Necesito reponer energías. La fruta que te parió. Mira lo que me salió en la narcia. La concha de la lora. Eso por todo lo que engushimos ayer. Mira que nos viene, nos recoge y todo. Ahí, por favor. Vale, ya estamos en el desayuno. Tengo que ver si tenemos que levantarnos para ir a recoger nuestro desayuno o nos lo traen directamente como al azar, cosas típicas. Pero parece ser que es un buffet libre. Así que me voy a levantar y vamos a ver cómo funciona exactamente el desayuno. Es un grito marinado, que significa el pecho con soya sosa. En realidad, en korean, normalmente usamos soya sosa. Por eso, usamos el pecho y hacemos esto bien. Casi todos los ingredientes usan los mismos ingredientes. ¿Bacon? Sí, esto es el grito de mushroom y cebolla. Esta estación es nuestra comida especial de poesan. Así que, local. Un plástico de plástico con la base de plástico. Un plástico de plástico y un plástico de salsa de chile que se mezcló. Así que nos hacemos un individuo separado. El desayuno. Una parte del desayuno. Porque esta es nada más y nada menos que la primera tanda. Eso quiere decir que todavía queda la segunda, la tercera y posiblemente la cuarta. Como dije ayer, con la cena, hoy también hacemos entrada, primer plato, segundo plato y salida. Y segunda salida. Bueno, básicamente me he echado un cúmulo de cosas. Me he echado huevos revueltos, cebollitas, kimchi por aquí. Porque el kimchi tiene que estar en el plato. A mí me gusta el kimchi. Un montón, lo siento, pero tengo que comerlo. Y el que me diga, el que no, te callas. Porque me gusta el kimchi. ¿Qué pasa? Ternera marinada, básicamente quesito por aquí. Un tomatito, panecito. Un poco de bacon. Diferentes tipos de salchichas por aquí, por este lado. Esparragos, ajito. Y tenemos el platito completito para empezar el día. Así que vamos a probar a ver qué tal está todo. Que seguramente está impresionante. Como todo en este hotel. Me quiero mudar aquí. Por favor, contráteme. No pido nada más. Una salchicha. Mirad el kimchi. Kimchi por la mañana. Bueno, ¿y por qué no? Desayunar con kimchi. Uy, pan, amigos. Pan. Baguette. Oye, cosa mía, el bacon tiene un sabor como a jengibre. El pan con el bacon, un poco de huevito. ¿Viste cuando ya casi estás salteado de tanto comer? O sea, yo si sabía que iba a tener que comer tanto, yo agarraba y empezaba a practicar desde hace un par de una semana antes. Bueno, fuera de cámaras. Le he tirado el segundo round. Me trajo aquí el amigo yogur, que no tiene nada de azúcar, me acaban de comentar, por el pinganillo. ¿Pineafur de acá? ¿Caki? Y ese yo no estoy muy seguro qué es. ¿Y que pueda? Pero está bueno. Ok, nice. Dulce y yo no somos muy amigos. ¿Pero esto? Panqueque. Pero el panqueque constructivo. Miel hay. Hay miel. Pero no hay dulce de leche, eso es. No hay dulce de leche. Hay que introducir la cultura. Está muy poco argentinizado este lugar. No es argentino friendly. Entre poco y nada. No es argentino friendly. O sea, hay que introducir acá. Vamos a tener que poner dulce de leche. Pues no se puede, no puedes servir panqueques sin dulce de leche, hermano. No vas a servir un panqueque sin dulce de leche. Bueno, básicamente amigos, el desayuno aprobado. Si me puedo tirar un eruto estruendoso en cámara. No puedo con mi vida. Mira, 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 mira. Parezco un luchador de la UFC. Estoy llenísimo, hermano, tú. Y yo tengo la panza que más o menos parece un Fiat 600. Es como si fuera un Fiat 600 acostado así. Exacto. Ay, si escucháis mi voz un poco distorsionada. Es básicamente porque anoche pasaron cosas. Amigos, me complace anunciaros que estamos en una suite doble. Suite presidencial queda como más bonito. Así que vamos a llamarlo suite presidencial. Tenemos dos noches en este hotel. En una habitación que no tiene ningún sentido. Porque literalmente esta habitación en la que nos encontramos ahora mismo. Cuesta 800 dólares la noche. Es decir, más de un millón de wones. A lo cual yo me quedo con cara de qué está pasando en nuestra vida últimamente. Así que vamos a darle un breve repaso a cuánto cuesta. Todas las cosas que nos ofrece esta habitación. Si realmente merece la pena pagar tanto dinero por una habitación. Y básicamente tratar de sacar tanto puntos positivos como puntos negativos. Todo el hotel en sí es bastante lujoso. Porque este hotel acaba de abrir hace técnicamente tres meses. Es decir, que es un hotel bastante nuevo. Nos encontramos en la planta número 24. Concretamente en la habitación 2408. Cuando abrimos la puerta y vimos la habitación por primera vez. Que de hecho este es el pasillo. Cuando Andrés y yo vimos la habitación por primera vez. Fue como, no me lo puedo creer. Son literalmente dos habitaciones en la suite presidencial. Tenemos lo que es el mar. Con un puente que conecta con la otra parte de la ciudad. Prácticamente como para ir a la zona de la aldea Gamchon. A la izquierda también tenemos como las vistas de la Busan Tower. De la torre de Busan. Se ve prácticamente el Chagalji Market también. Que es uno de los mercados más tradicionales. De comida de, bueno, mariscos básicamente. Una de las cosas que llama la atención es sencillamente el salón. Creo que es una de las zonas que más me gustan personalmente. Porque de hecho anoche dormí en el salón. En el suelo. En vez de dormir en una cama normal y corriente. Que tengo una cama como para compartir con 18 personas. Yo dormí en el suelo. Básicamente tenemos una mesa enorme como para compartir con 6 personas. Estas son las vistas. Aquí tenemos un sofá enorme para 3 personas aproximadamente. Una especie de sillón chiquito por aquí. Y otro sillón chiquito en este lugar en concreto también para sentarse. O sea, bastante grande el salón. Tenemos la cocina en este lugar. Honestamente es algo chiquito. He de decir, porque entiendo que quizás en la zona presidencial no es como que necesitas cocinar ni nada por el estilo. Porque obviamente la comida la pides porque te entra el buffet tanto de la cena como el desayuno. Tenemos un pequeño frigorífico que me imagino que ya lo habréis visto. Aquí está. Aquí pues hay vinito, un Sprite, agua. Tenemos unas Pringles, básicamente cerveza, las cosas que tenemos aquí. Me gusta mucho el salón. Es bastante grande. Pero sin lugar a dudas, lo que más me gusta del salón, esto es una auténtica locura. Cuando yo veo el precio de este altavoz, que de hecho hay una tienda concretamente en Seúl, en Hannam. Si no recuerdo mal, es como de la familia de la tía, si no me equivoco. Parte de la familia de PSI, del chaval que dice la canción de Oppa, Gangnam Style. Tienen esta marca de altavoces. Mirad esta cosa pequeñita. ¿Cuánto pensáis que esta vaina cuesta 7000 dólares? Morbo. Promociones, aunque sé que no os hace falta. Sé que no necesitáis a nadie que os patrocine, pero... Call me. Tenemos dos habitaciones y dos cuartos de baño. Pero sin lugar a dudas, o sea, lo que a mí personalmente me gusta del baño es que tenemos el váter típico japonés. Es una auténtica locura el sentarte y tener las nalgas calentitas. Es algo que echaba de menos porque en mi casa tengo algo así, pero, a ver, no lo tengo conectado, obviamente. Vamos a encender primero las luces. Venimos por aquí. Fijaros en el baño, o sea, es que es una auténtica locura. Es una suite presidencial. Es un lugar bastante lujoso, ¿no? Es como que... Bueno, un baño normal. Bueno, normalito, pero dentro lo que cabe, mira esto. Mira esto. Hágase la luz. Ay, Dios mío, y se abre solo. Y te dice hola, y te dice... Está calentito. Cuando tú te sientas, esto está sumamente caliente. Entonces tienes el culito, te habla y todo. Y por las mañanas te dice... Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Espero que tengas un buen día. Esto está... Sí es cierto que, por ejemplo, tienes este mandito aquí. Uy, la cabeza. Bueno, pequeños detalles. Entonces tú le puedes dar a los botones como para tirar de la cadena, para lavarte el culito, que es una cosa que la verdad también es precioso. Esto es increíble. Tenemos dos cuartos de baño, pero este es el único lugar que tiene esta bañera con el ventanal este enorme que da a la calle. Sí es cierto que tienes como una especie de persiana por ahí que lo puedes bajar para que la gente no te vea pues duchándote y lavándote el culito. Ah, por cierto, ahí tenemos la ducha allá arriba. Literalmente el segundo baño de la segunda habitación, que es una habitación, otra habitación. Esta en concreto, por suerte, tiene esta puerta como para separar un poco todo, porque tú imagínate que estás ahí echándote un garco, estás ahí tranquilamente plantando un pino. Bueno, por lo menos puedes cerrar la puerta, esta puerta también. Pero el otro día me levanté por la mañana. Claro, porque no me levanto por la tarde. Y vi a Andrés aquí sentado en el trono y yo, hermano, ¿todo bien? O sea, la ducha está, lo que es el chorro está en la parte de arriba y luego tienes como también el... O sea, te puedes luchar de las dos maneras. Entonces, a mí personalmente me gusta bastante esto, porque simplemente le das, pi, y te empieza a caer agua y olorgo. Esta es la otra habitación, es una habitación pequeñita, la verdad, pero me gusta que ambas habitaciones tienen su televisión. Ambas habitaciones tienen como vistas a la ciudad, en este caso en concreto tenemos vistas básicamente a la zona del puente. Y en la otra habitación tenemos vistas a la parte de la Busan Tower, del Jagalji Market y, pues, básicamente de los... de un puerto chiquito, ¿no? Aquí es donde ocurre la magia. Creo que es un poco más grande esta habitación en concreto. Es un pelín más grande que la otra habitación. Ambas habitaciones tienen una televisión, que, la verdad, me gusta que tenga televisión, pero es que no la hemos utilizado prácticamente, porque hemos dormido cuatro, tres horas al día. Pero tú estás aquí durmiendo, te levantas y tienes estas vistas en la planta número 24, que obviamente, pues, hay más plantas, hay 27, si no me equivoco. Y tienes las vistas de atención, porque se puede ver hasta parte de la playa de Hyundai. Bueno, los edificios que están antes de Hyundai. Ahí tenemos el Jagalji Market y arriba la torre de Busan, que, honestamente, no merece mucho la pena subir. La cama es una king size o triple king size, porque realmente aquí caben cuatro personas. O sea, fácil, caben cuatro personas. También tenemos un tocador por aquí, los armarios para guardar cosas. Por cierto, tengo todo esto sucio porque estoy a punto de irme, porque tengo que irme a grabar y hacer cosas, porque hay que trabajar en la vida, porque recordar que no hay plata. Sí. Mi opinión final del hotel, honestamente, me han tratado súper bien. Los camareros, la gente que trabaja, los chefs, las chicas que trabajan en recepción. En general, toda la gente, la verdad, ha sido bastante amable. Es un hotel bastante recomendable. Os dejaré toda la información, el link, el Instagram o la página web directamente, por si queréis echarle un vistazo a los precios, a los tipos de habitaciones que tienen. Está todo abajo en la descripción y, básicamente, el Instagram aquí arriba, por si los queréis seguir en Instagram. Así que, mi gente, por aquí vamos a dejar el vídeo. Si os ha gustado el vídeo, este tipo de contenido mostrando lugares interesantes, os leo en la caja de comentarios. Un fuerte like, se agradece muchísimo. Suscríbete al canal para estar al tanto de todo. Y sígueme en mis otras redes como Instagram y TikTok. Vamos a acabar porque de aquí tengo que ir a hacer el tour. Vamos. Vamos. ¿Qué es lo que es esto? No hay bala los caballos, Juan, no. No, tío. No funciona. No, vamos de vuelta. Si vos sepa la de vos, cuto. ¿Sí? Andrés hablando. The lunch tonight.